Presidentes Municipales, por supuesto que no debe de existir el año de Hidalgo, no debe de existir. Yo nada más quiero decirles que con mucha puntualidad vamos a estar siendo muy objetivos en el periodo que a mí me corresponde. Pero estoy seguro que después del periodo que empezará Alejandro Almenta, va a seguir trabajando con una pulcritud, con una honradez, con una ética que es lo que le caracteriza. Y yo estoy cierto que mucho tiene que ver el comportamiento del gobierno como lo es la cabeza. Así es que auguro un gran gobierno transparente, ético, honrado, que va a ser que rindan mucho los recursos. Y ese tiene que ser el ejemplo que deben de tomar los presidentes municipales. Lo decía bien Alejandro, somos municipalistas. Eso nos ayuda mucho, porque nos permite saber exactamente cuál es la realidad y qué presidente te vende espejitos y qué presidente asume su responsabilidad. Así es que la invitación es a que no hagan nada extraordinario, que no inventen nada, solamente que cumplan con lo que marca la ley. Nada más. Sí, es correcto esto que comenta el señor gobernador. Y es muy importante la vinculación con ellos, la capacitación, el seguimiento, el que se aplique la ley en las responsabilidades que todos tenemos. Creo que eso nos va a permitir que no existan sorpresas y que cada uno de nosotros podamos cumplir con nuestras obligaciones. Todos los proyectos, programas que hay, se estarán analizando en este esquema, en el Comité Técnico para la Transición. Y en el ámbito municipal, claro, se dará la atención que corresponde. Hay toda la voluntad, yo le agradezco al gobernador auténticamente la disposición, porque eso facilita el proceso y nos ayuda a avanzar más rápido. Y avanzar más rápido nos permite llegar con mejores condiciones para poder servir a Puebla. Así es que vamos a estar muy pendientes y yo estoy seguro que los presidentes actuales habrán de reflexionar y de saber que hay una ley de responsabilidad de los servidores públicos y que nadie se puede abstraer del ejercicio de la ley.